Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en mi trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en mi trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas Cualquiera te tumba del trono, no más este rey Cualquiera te tumba del trono, no más este rey El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas O cualquiera te tumba del trono, no más este rey Más que el trono, no más este rey Es por mi conociste las nubes, ahí te subí ¡Gracias por ver! Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Fue porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Por un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mis pensamientos se irán al viento Con mi cantar Y aunque pensando Con la cabeza Pa' qué llorar Música La paloma Voló del nido Tras la paloma Iba un gavilán Esa paloma Fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Música Aunque nací Fue mi cariño Con mi mala estrella Música A nadie culpo Por mi dolor Música Si me confié Demasiado en ella Toda la culpa Toda la culpa Toda la culpa La tuve y yo Arrepentido De haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya Desconsolado Seré feliz Mis pensamientos Se irán al viento Por mi cantar Y aunque pensando Con la cabeza Pa' qué llorar Música Música Ya estoy cansado De que no me digas Que yo me espere Porque necesitas Música A pensarlo Más otro día Música Que tú te sientes Muy desinza Música Sé que salgo A las cantinas Música También que llego De madrugada Música Pero te juro Que no es cierto Música Esa mentira Que te andan diciendo Música Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Música Música Ya estoy cansado De que me digas Música Que yo me espere Porque necesitas Música Aún pensarlo Música 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 Que tú te sientes Muy desinza Música Música Sé que salgo A las cantinas Música También que llego De madrugada Música Pero te juro Que no es cierto Música Esa mentira Que te andan diciendo Música Música Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Música Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Me vas a aguantar amor Si o no Si o no Me vas a querer amor Si o no Si o no Música 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 Amor 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 Música 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 Mis ojos Calzados De llorar Te esperan Siempre A ti Música 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 Soy osando Como un niño En la ventana Música Esperando Que llegues De mañana Música Para que me platiques lo que ha sido de ti, tu amor ha sido un pasajero en mi vida, aunque el cielo sea nuble de seguir esperando mi amor, mis ojos cansados de llorar te esperan siempre porque si Dios perdona, ¿por qué nosotros no? tu amor ha sido un pasajero en mi vida aunque el cielo sea nuble de seguir esperando mi amor, mis ojos cansados de llorar te esperan siempre porque si Dios perdona, ¿por qué nosotros no? porque si Dios perdona, ¿por qué nosotros no? para qué me dices que me quieres, tú me mientes tú me mientes, porque es a otro a quien tú quieres, no lo niegues, no lo niegues tus palabras ni caso les hago, me has traicionado, me has traicionado y en cambio te ha dado mi cariño, como un niño, como un niño que mala paga me saliste tú, tú ya acabaste con mi juventud que mala paga me saliste tú, tú ya acabaste con mi juventud para qué me dices que me quieres, tú me mientes, tú me mientes porque es a otro a quien tú quieres, porque es a otro a quien tú quieres, no lo niegues, no lo niegues tus palabras ni caso les hago, me has traicionado, me has traicionado que en cambio te ha dado mi cariño, como un niño, como un niño que mala paga me saliste tú, tú ya acabaste con mi juventud que mala paga me saliste tú, tú ya acabaste con mi juventud Música Tú bien sabes que te necesito, que tú eres mi todo que me causas mucho sufrimiento dejándome solo Música No me dejes que pueda aprender a querer a tu modo Música Eres dueña de mis pensamientos y tu presencia la luz de mis ojos Música Yo quisiera que tú me tuvieras de esclavo y de amor Música Como esclavo de noche y de día cumplir tus antojos Música Música Y que siempre me tengas presente cumpliendo tu ley Música Yo quisiera que tú me tuvieras de esclavo y de amor Música Como te amo desde este momento mi reina te llamo Música Porque quiero vivir a tu lado feliz como un rey Música Música Y bien sabes que te necesito, que tú eres mi todo Música Y me causas mucho sufrimiento dejándome solo Música No me dejes que pueda aprender a querer a tu modo Música Música Eres dueña de mis pensamientos Música Y tu presencia la luz de mis ojos Música Yo quisiera que tú me tuvieras de esclavo y de amor Música Música Como esclavo de noche y de día cumplir tus antojos Música Y que siempre me tengas presente cumpliendo tu ley Música Yo quisiera que tú me tuvieras de esclavo y de amor Música Como te amo desde este momento mi reina te llamo Música Porque quiero vivir a tu lado feliz como un rey Música 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 Diosito santo, Diosito bueno Música Música Que quieres que haga, si yo la quiero Música Música Sé que es pecado, querer ajena Y sin tenerla, sé que me muero Música Música Si su cariño era de otro Música Música Diosito santo, Diosito santo, yo no sabía Música Música Yo no pensaba, que me engañaba, cuando juraba, que me quería Música Por eso sufro, por eso veo Música Aunque me digan, que es tu hogar el día Música Música Quiero olvidarla, pero no puedo Diosito santo, no es culpa mía Música 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 Yo no pensaba, que me engañaba, cuando juraba, que me hería Música Música Aunque me digan, que es cobardía Música Quiero olvidarla, pero no puedo Diosito santo, no es culpa mía Música 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 Ay, que dolor Cuando se me acaba este maldito dolor Música 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 Este dolor Tú lastimaste a mi corazón Música 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 Ay, que dolor Música Música ¿Por qué no me hablas? Que no te acuerdas De aquellos días que me decías que me querías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías ¡Ay, qué dolor! Cuando se habla de amor no se debe jugar ¡Ay, este dolor! Tú lastimaste a mi corazón ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no te acuerdas? De aquellos días que me decías que me querías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías De aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías Traigo conmigo un sentimiento Porque el cariño que yo más quiero me abandonó Ella me dijo que me quería y no fue cierto Ella me dijo que me adoraba y me mintió Llevo conmigo solo el recuerdo De aquel cariño que un día me quiso y me dejó Yo la quería por toda mi alma y no lo niego Pero la ingrata tan despiadada me traicionó Si un día la encuentro y me lastima Vamos a verlo, ¿quién puede más? ¿Ya pa' qué quiero? Nada en el mundo Si no la tengo, todo es igual Música Llevo conmigo solo el recuerdo Música De aquel cariño que un día me quiso y me dejó Música Pero una ingrata tan despiadada me traicionó Música ¿Ya pa' qué quiero? ¿Ya pa' qué quiero? Nada en el mundo Si no la tengo, todo es igual Música Que pareces tanto a mí Música Que no puedes engañarme Música Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me voy a dejar Sé que me vas a abandonar Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Música Crees que yo no me doy cuenta Música Lo que pasa es que ya no quiero Música 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 Está bien, yo no me opongo Música Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Música Yo no respondo Música Que es que yo no me doy cuenta Música Lo que pasa es que ya no quiero Música 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 Sé que los dos entienden Y que los dos serían de mí Que es que yo no me doy cuenta Pues ya ves que no es así Música Música Hace tiempo que lo sé Música Y yo jamás te dije nada Música Música Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Música De que Música Recapacitaras Música Es que no me daba cuenta Música Música Lo que pasa es que ya no quise Más problemas con tu amor Música Y ese tonto que te quiere Música Y que se enamoró De ti Música Él no sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso y no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Música Lo que yo tengo de más Música Te pareces tanto a mí Música Música Que no puedes engañarme Música 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 Música